Están cambiando su vida en tan solo dos pasos, voluntad y ejercicios de baja intensidad. Se trata de gimnasia sobre el piso. El cambio que ha habido en mi vida, pues a pesar de los años que tengo, me siento bien con el ejercicio que hago. También tenemos enfermedades, pero si no hacemos el ejercicio, las enfermedades tampoco desaparecen. Entonces tenemos que estar en movimiento. Una forma entretenida para que los adultos mayores ejerciten. Mejora su musculación, su composición ósea, su circulación, su respiración, tonificación del cuerpo, lo que hacemos este día, que ellos tonifiquen sus músculos. De ahí tienen los beneficios mentales, donde ahí entra la concentración, la relajación, un poco de la meditación, donde ellos se van conectando con su interior. Con dos días a la semana, la diferencia es grande. Es algo que me está beneficiando en mi salud y me gusta hacerlo. Es el deseo de aprender y de querer hacer bien las cosas para una mejor salud. El adulto mayor muchas veces es aislado por su misma familia, por la cultura, por la sociedad. Y con este programa, los socios afectivos crecen porque ellos conocen nuevas personas, se involucran en nuevos grupos. Con imágenes de Ronnie Rivera, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.